Soy el chino de las mueras, también de las morenas Me encanta la desvelada, siempre amanezco con ellas Pa' que ser placoso si soy elegante, sin tanto alboroto tiene que domarse Me gusta atenderlas, eso ya lo saben, soy afortunado, me siguen bastantes Hay gente que me respalda, siempre alerta por si no buena Pego el brinco si se ofrece, para eso me sobrescuela Dice un dicho viejo, es muy conocido, el que busca encuentra y tiene que asumirlo Pa' ajustar las cuentas, yo no ocupo ruido, ya están calladitos los que se han metido Tiro al blanco siempre experito, le atino a lo que yo quiera Negocios, barbis y cuentas, nunca fallo ni me tiembla No soy presumido, pa' hacer lo que puedo, pa' que tanto grito Solo con un dedo, calo al gatillo, vista 2020, ojos bien abiertos Disparo en caliente Y en el regreso, llegamos con más fortaleza Ahí le va compa chino, hasta la buena Sinaloa Con la banda sinaloense, los canas del 18 El acordeo que no falte, los corridos son mi gozo En carros de lujo y vestido a la moda, me sobran amigos, pues nunca incomodan Billetes en pacas, me gasto al instante, pero es muy humilde, lo afirma el cantante Este tigre trae antojo, le siguen saliendo muelas Los colmillos apilados, ya mastica con destreza La caula no es caula, si sigo creciendo El hambre que traigo estoy fortaleciendo Les dejo esta idea, se las tiro afuera Me dicen el chino Y soy de las güeras